Chabaco, 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 Chabaco. CJ K Belaya esquic y ella se muere silk classic Ella quiere sick 傾 ella quiere sent spike sick Una rumba Y No Te Mercado Esto es bar tastes Con L kont 좀 Esto para vac shut Con établside Con tele Blam con la morena blanquita no me interesa. Y tú lo quieres ahí, ahí, ahí. Y tú lo quieres ahí, bailando quiere ahí. Y tú lo quieres ahí, bailando quiere ahí. Y tú lo querés ahí, ahí, ahí. Ella quiere c'c'c'c', ella quiere cac'c', ella quiere c'sic-c'c'. CHAPAGÓ, CHHow Show. Chiapago, 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 Chiapago! ¡Ey, ey! Ella quiere, ¿sík, sík? Ella quiere, ¿sík, sík? Ella quiere, ¿sík, sík? Ella quiere, ¿sík, sík? ¡Uuh! Maybul Abusador, GaryRope Yikki, yiki, yiki, yiki yiki Ella vire siksik, VacilonPisi Esto es nuevo kinche, métele cojinche Esto es pa' que siga, pa' que quede con los hinches Esto es nuevo kinche, métele cojinche Este es pa' que su bata que te vete el que ō Si, 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 ella quiere zig, 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 zig. Si se pierda en la rumba, giro de 2'a tunda, esto es pa' vacilar con los paname y los chuntas, esto es pa' vacilar con un trago de cerveza, con una morena blanquita nomin de pez. Heito nuevo tinche, metele cojeste Esto es pa' que suda,ke quedes con los hinchos misses Y tú lo que eres maybe, ahí… Heyören ahí de que eresenta, cada que eresenta, cada que eresesa Shik-Sik, Shik Short Mask ucht-Shik Maybull Abusador Gary Rape Ah Hiki Hiki Wiki Chabagó, 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 chabagó DJ Clashy